Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me encuentro en la tenencia de Tacícuaro, donde, bueno, fue localizada una persona sin vida, aquí muy cerca de lo que viene siendo el acceso principal a esta zona urbana, parte poniente de la capital michoacana. En este lugar, muy cercano a lo que es un río, muy cercano a lo que es el kinder de aquí, del ingreso del pueblo, es donde está una persona sin vida, tiene rastros de violencia, tiene el rostro cubierto, sangre también en su cabeza, y adicional a ello, pues también presenta impactos de arma de fuego. Esta persona hasta el momento en calidad de desconocida, aproximadamente entre 30 y 40 años de edad, té blanca, pelo corto, pantalón de mezclilla negro, sudadera gris, tenis blancos, es de los datos que hasta el momento se han recabado en este lugar. Adicional a ello, también se encuentra un mensaje escrito en un papel, mensaje que no ha sido revelado por las autoridades. Por lo pronto, en este momento está haciendo la intervención la Fiscalía de Michoacán, la Unidad de Servicios Periciales y Sena del Crimen, que son los que en este momento están recabando algunos datos, posteriormente el cuerpo será enviado al Servicio Médico y Forense. Mi nombre es Óscar Pantoja II, seguimos pendientes.